Amigos de Twitter y de Facebook, hoy estoy en tierras jocinas, lleno de jocinos y lleno de jocinas. Y diréis, ¿pero qué están diciendo? Pues estoy, estoy nada más y nada menos que en compañía de los amigos y de las amigas de JOSA. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué llego, qué llego! ¡Li, li, li! 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 ¡Estas noches no van a poder pegar, ojo!